El administrador del CISBEN en La Dorada invita a la comunidad del barrio Las Delicias a aclarar sus dudas en cuanto a la utilización del servicio en la ciudad mediante el programa CISBEN en tu barrio. Las Delicias a aclarar sus dudas en cuanto a la comunidad del barrio Las Delicias a aclarar sus dudas en cuanto a la comunidad del barrio Las Delicias a aclarar sus dudas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.